Vamos a ver, toda la gente está bien, protaser por aquí, el sonido es un poco raro aquí. ¡Suscríbete al canal! Estoy bastante perdido, y no quería gastar maná. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 Bien, bien, bien. Ya, ya me ha dado. Me han ganado de volver después. Qué redundante esto. No, no, no. No, no. No, no. 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 Bien. ¡Gracias! Vale ¡Gracias! 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 Vale Pues ahora me pica la curiosidad ¿Qué pasa si vuelvo a la que decía que me pagaba? De hecho primero vamos a ver esto Vale Uy, chica nueva Vale Ostras, me he quitado todos los turnos No me he acostumbrado a que el círculo sea automático me descalzará No te pasas No te pasas Ey, conexión Yeah No te pasas Tens No te pasas Si No te pasas ¡Suscríbete al canal! Vamos a su plena. Vale. 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 Cuidado con el maleante. no sé, algo así no sé, algo así ¿será por estar paralizado? sí culpa mía no, no estamos amistos ¿esa lo fue? no 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 ¡Nice! ¿Y este incubo aquí? ¡Vamos! ¡Sagin&sibuja, a la mire! Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. No, no. Oh, Dios. Ahora, chao. Vale, pues parece que no hay mucho más que hacer aquí ahora mismo. Vamos a seguir. Si nos taja. No hombre, no. Ay dios. No hombre, no. No hombre, no. No hombre, no. No. Aunque... Esta tiene más nivel. Que el cobano. Pero bueno. Ay, mal piloto. Última, no. Siempre en su fuerte con vosotros. Un saludo. Un saludo. El de carabia ahí. De risas. Mira, la estatua de hacheco. La estatua de hacheco. ¿Curabas gratis? Veo que no. La estatua de hacheco. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡No lo acabamos! ¡No! ¡Mira que había gente arruada! ¡Suscríbete! 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 Bueno, bueno No tengo tanto, ¿eh? ¡Lo sabía! ¡Dios! ¡Perra! Se llevó todo mi dinero Eeey... Señora Necobata, ¿por qué no se me une? Pues mal me parece Ok, me da ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Las viajas estas son terribles. ¿Será que no tengo espacio para...? Sí, me quedan traslados. Pues todo es una idea. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, ¿qué os pasará ahí? Así que primero por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yoho! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Un día, cuanta gente. Menos mal que no es luna llana. Menos mal que no es luna. 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 que nada por... de nada de maná a ver qué descubrí este hombre y 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 Vale. Vale, hasta aquí por hoy.